María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Les cuento que las exportaciones guatemaltecas a agosto generaron alrededor de 8.904 millones de dólares. Conociendo el potencial que el país tiene, la Fundación Swiss Contact y Ahexport anunciaron una alianza con el fin de mejorar la competitividad del sector exportador del país. Esto será apoyando a las pequeñas y medianas empresas a alcanzar su potencial a través de consultorías profesionales por medio del programa Servicios Expertos de Consultoría que son facilitadas por expertos voluntarios. Los procesos de consultoría varían entre 6 y 12 semanas a través de intervenciones que requieren alrededor de hora y media a dos horas semanales en el modo virtual o presencial. La idea es que este programa que terminará en 2023, el de Servicios Expertos Consultores, pueda generar un modelo viable, sostenible, para que luego pueda ser transferido a una organización local, nacional, que pueda guardar la sostenibilidad de todo este ejercicio. ¿Qué mejor que incorporar esta alianza? Donde vamos a seguramente acelerar esos procesos de internacionalización de las empresas para aquellos que no lo han logrado. Y vamos a consolidar a las empresas que ya lo lograron, pero que estando en el mercado internacional afrontan retos.